Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que el Museo Colonial ha creado para ustedes. Hoy tenemos una conferencia con un invitado, profesora Jaime Borja. Profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, bienvenidos todos, todas las personas que se están conectando. Bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos entonces dentro de esta programación del área educativa y también la programación entonces que tenemos esa parrilla virtual. Hoy, miércoles entre nos, un espacio para charlar desde el museo con expertos. El tema de hoy entonces incluye varios elementos como la infancia, esas representaciones visuales, que tenemos hasta ahora, dentro entonces de enmarcados en este periodo colonial. Yo presento al profesor Jaime Borja, él es doctor en Historia de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México, profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes en la Ciudad de Bogotá. Entre sus temas entonces se destaca su interés por la pintura, la cultura barroca en la Nueva Granada, los discursos del cuerpo y en la actualidad está investigando acerca de problemas relacionados con las humanidades digitales. Todo esto entonces aplicado a la historia. Ha sido curador de varias exposiciones de arte e historia, entre las que se destaca la exposición Aveas Corpus del 2010. Entonces, no siendo más, profesor, bienvenido, tiene usted toda la palabra. Gracias. Bien, gracias al Museo Colonial, a todos ustedes por la invitación y a los que están escuchando esta presentación. Espero que pueda servir la información muy sucinta que quiero presentar en los próximos minutos. Quiero hablar unos 20, 25 minutos para dar tiempo a preguntas y poder de pronto ampliar algunos problemas. Voy a tratar de proyectar algunas imágenes a partir de mi otra pantalla para tratar de ilustrar un poco los temas. El tema que me pidieron que les expusiera, que hablara, es acerca de los problemas de la infancia, teniendo en cuenta que este mes es el mes de la infancia, y es una ocasión interesante para poder vislumbrar muchos de los aspectos que para nosotros son cotidianos, son evidentes. De aquí quizá el sentido que tiene el título de esta presentación al hablar de aquella mitad invisible. Puede parecer particular, algo raro, pero hasta el siglo XIX es muy claro que a pesar de que niños siempre han existido, todos hemos sido niños, la invención, es decir, la aparición de la infancia como objeto cultural y el niño como sujeto individualizado solamente es factible a partir del siglo XVI, y esto es lo que quiero hablarles. Quiero hablar de qué manifiestan las poquiticas fuentes que tenemos para pensar la infancia, para poder hablar de la infancia, que son las pinturas, que manifiestan de la cultura nuestra, de la cultura americana, de la cultura colonial, y las transformaciones que esto va a tener de aquí en adelante. Tenemos un género, voy a utilizar algunas imágenes del Museo Colonial precisamente, y del Museo Santa Clara, que son de las muy poquiticas representaciones que tenemos sobre presencia de niños en la pintura colonial. Uno de los aspectos que quisiera mencionar entonces es, primero, contextualizar el problema de la aparición de la infancia. Esto es un fenómeno del siglo XVII, a esto me refería hace un momento cuando decía todos hemos sido niños, pero la infancia como fenómeno aparece, se individualiza a partir del siglo XVI. En ese sentido, entonces, tenemos varios aspectos que son particularmente interesantes. Yo creo que el primer punto sobre el cual podemos articular la perspectiva es ubicarnos en el momento en que surge la infancia como un objeto individualizado. Esto ocurre tardíamente. Esto ocurre sobre el borde del siglo XVI. El asunto se va a extender a lo largo del siglo XVII. Antes existen niños, por supuesto, es absolutamente evidente, pero son adultos chiquitos. De hecho, esta afirmación les va a dar un contexto porque muchas pinturas de niños, entre comillas, se les presenta como pequeños adultos y quiero hablar un poquitico de esto un poco más adelante. Pero quiero que nos ubiquemos en lo que sucede a finales de la Edad Media, sobre todo a partir del siglo XV y a lo largo del siglo XVI. Hay dos factores fundamentales que van a permitir la emergencia de la idea de infancia. El primero es el triunfo o los comienzos del triunfo del individualismo. Sin individualismo, o sea, ¿qué estoy entendiendo por individualismo? Conciencia individual. Si no hay conciencia individual, que es una característica de los comienzos de la modernidad, del mundo moderno a partir del siglo XVI, no puede haber evolución de conciencia de ciertas entidades de sujetos que hoy día conforman el entorno de lo que somos como orden social. La sociedad medieval se caracteriza por ser una sociedad colectiva, colectivista. Los sujetos no tienen conciencia de sí mismos. Ellos tienen conciencia de pertenecer a un entramado grupal, de ser parte de una colectividad. En realidad, el individualismo viene en ascenso en los centros urbanos, en las burguesías, al menos desde el siglo XIII, pero hasta el siglo XVI sucede el triunfo de esta condición. ¿Por qué la infancia? El problema no es solamente la infancia. La aparición de la infancia como triunfo del individualismo se debe a un contexto mucho más amplio, a un contexto mucho más complejo, que es el triunfo de la familia nuclear. Ya lo voy a mencionar más adelante, pero el triunfo de la familia nuclear durante la Edad Media, incluso hasta el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, hay montones de modelos familiares. Hay familias extendidas, polinucleales, matrilineales, clanes. Es decir, la idea es la familia extendida. La familia no está compuesta por papá, mamá e hijos. La aparición de la infancia tiene que ver como resultado de un proceso. Ese proceso es la aparición de la familia nuclear. Y cuando hablamos de la familia nuclear, es el modelo de la aparición de padre, madre e hijo. Sobre todo la idea esta de sujetos individualizados que forman un núcleo, un núcleo familiar. En esas condiciones, la infancia aparece como un sujeto que está vinculado a ese núcleo familiar. Esto es un fenómeno que comienza a emerger a lo largo de todo el siglo XVI, sobre todo en buena parte propiciado por la reforma protestante, por el movimiento que son precisamente los primeros en acceder a una conciencia individualizada. El mundo católico se va a demorar un poco más y ya lo voy a mencionar a partir de las imágenes que tenemos en América colonial. No solamente quiero contextualizar Nueva Granada, pero también hablar de la Nueva Granada en el contexto americano. Entonces, tenemos una perspectiva que es compleja y es la emergencia de la infancia unida a la aparición de la familia nuclear. Es decir, esto comporta, uno, la aparición del matrimonio como unidad, como núcleo. El matrimonio, de hecho, es reciente. El matrimonio no existe durante toda la Edad Media. El matrimonio se sacramentaliza, o sea, se vuelve sacramento, objeto sagrado. En el Concilio IV de Letrán, estamos hablando de 1215, se va a organizar, se va a legislar en el Concilio de Trento, hacia 1550, y esto está hablando precisamente de la importancia de generar una institución matrimonial, institucionalizada, católica, sacramental. Esta es la razón por la cual el modelo de familia que vamos a ver es la familia de Nazaret. De hecho, es curioso, no se pintan niños, ni siquiera el niño Jesús, durante la Edad Media. Las representaciones del niño Jesús son muy escasas, lo mismo que la representación de la familia nuclear, la familia compuesta, la familia de Nazaret, compuesta por padre, madre e hijo. Esto es un fenómeno que comienza a emerger en el siglo XVII. Lo decía hace un momento, sobre todo en el entorno protestante. Los católicos van a tardar un poco más, van a cargar el matrimonio de mayor cantidad de símbolos, el proceso poco lo ha secularizado, etc. En este contexto, que lo estoy planteando muy a grandes rasgos, tenemos una serie de problemáticas y es ¿cuándo comienza a manifestarse la familia, la relación padre-madre, la relación padre-hijo, la relación niño dentro de ese contexto? Y esto es la emergencia de la familia, de hecho, curiosamente aparece pictóricamente bajo el modelo de la familia de Nazaret, de hecho, si ustedes buscan familias de Nazaret anteriores al siglo XV, son muy escasas, el tema se dispara como discurso, de hecho, el discurso es cómo generar una narrativa de la ser familia y la infancia incluida dentro de esa familia es a partir de los finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI y el tema está muy de moda en el siglo XVII. De hecho, en mi trabajo como en Culturas Digitales he armado una base de datos grande de pinturas y el tema de la Sagrada Familia es el tema más pintado tanto en el Nuevo Reino de Granada como en casi toda América colonial. Ya les muestro ahora algunos ejemplos. Ahora, en ese contexto, la pintura comienza a evidenciar las transformaciones de la cultura, las transformaciones de la mentalidad, las transformaciones de lo que está comenzando a suceder en el entorno cultural del siglo XV, del entorno del siglo XVI. Pero, la pintura de familias y especialmente la pintura de niños no es un tema particularmente importante en la cultura colonial. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Este mapa, no sé si lo alcanzan a ver, es el porcentaje de pintura de niños con respecto, esto lo he elaborado con base en metadatos de las pinturas, sobre una base que tengo actualmente 20.000 pinturas coloniales, tomando los porcentajes de pintura de retrato, los porcentajes que ustedes ven ahí, o a tratar de hacer algunos acercamientos, son el porcentaje de pintura de niños con respecto al total de retratos en cada una de estas regiones. Comenzamos a notar dos características. El porcentaje es más o menos homogéneo en casi toda América, se está moviendo entre un 3 a un 6% la pintura de niños sobre el total de pintura de retrato. A diferencia de la pintura norteamericana, protestante, que va a tener unas características muy distintas, donde el porcentaje es muchísimo más elevado y ahora lo van a notar. Esto nos da una perspectiva también y este cuadro también les puede dar algunas pistas. Los tonos azules corresponden a pintura de retrato masculino, el color azul fuerte, el azul más pálido a pintura femenina. Pueden darse cuenta que en América se está pintando más hombres que mujeres, casi el doble y los colores naranja corresponden 4% y 6% a pintura de niños. De niños, el naranja fuerte y de familias, el naranja mucho más claro. Es decir, la pintura de las instituciones, de las nuevas instituciones es escaso y estos datos quedan aún más confirmados si vemos, aquí no sé si alcanzan a detallar la línea de tiempo, una línea de tiempo elaborada con metadatos de las pinturas. Es muy interesante ver que la pintura de los retratos de familias se están elaborando desde finales del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, pero la pintura de niños comienza a hacerse solamente hasta finales del siglo XVII, especialmente en Estados Unidos. Ustedes pueden observar que tanto niños como familias, es decir, familias nucleares y niños, la pintura se incentiva especialmente a partir de culturas protestantes, se incentiva muy a finales del siglo XVIII. Es decir, por más que haya surgido la infancia como discurso, por más que haya surgido la infancia como discurso en el siglo XVI en Europa, el discurso en América va a ser mucho más posterior. El discurso de la infancia, la individualización del niño, la individualización de la infancia va a tardar un tiempo largo. Una pintura del Museo Colonial que es muy representativa, que está representando precisamente el hogar de Nazarete. Este es el modelo. Hay un montón de alternativas para pintar la Sagrada Familia. Aquí se está representando un elemento también que está comenzando a surgir que es pintar la intimidad. Ahora, tengan en cuenta que este tipo de representaciones son discursos ideales. De hecho, los trabajos de historia poblacional, pienso en los trabajos que ha hecho, por ejemplo, Pablo Rodríguez, profesor de la Universidad Nacional, muestran que aún en el siglo XVIII aquí en Bogotá, las familias eran extendidas. O sea, familias nucleares tardó mucho tiempo en aparecer. Mucho tiempo. O sea, el niño nacía, el modelo sigue siendo muy medieval, el niño nace, pasa al núcleo familiar donde cualquier mujer es mamá y cualquier hombre es papá. Es decir, llegar a un proceso de individualización donde la mamá biológica educa y el padre biológico educa a su hijo es un proceso de conformación largo. Por eso hay que tener en cuenta este proceso de infancia. Y estas pinturas tienen un discurso para nosotros de pronto hoy día es normal, pero es la división de espacios que comienza a gestarse en el barroco. La mujer en el espacio privado, el hombre está afuera, en el espacio público, el hombre trabaja, la mujer cocina, el niño colabora con las actividades domésticas. Estas pinturas se reproducen, el tema de la Sagrada Familia está presente en los temas de hecho medio apócrifos de la huida a Egipto, estaban presentes en el sueño del niño Jesús. O sea, hay un montón de temas en donde se hace presente esto como modelo discursivo de lo que debe significar el hecho de hacer y ser y de ser familia. Entonces, en este sentido, la idea central es tener en cuenta que por más que surja el núcleo familiar en la Europa del siglo XVII, en América, el proceso va a ser mucho más lento y al principio se va a conformar como un discurso de carácter religioso. La intención de mostrar la Sagrada Familia y el niño ocupando un lugar no central, aquí lo que se trata es de instaurar la idea de matrimonio, pareja, pareja nuclear y los niños como resultado de ese proceso, o sea, todavía no hay una atención a la infancia como sujeto particular, tiene como objeto fundamental construir la idea de la casa como pequeño convento. Esto también es lo que les va a mostrar por qué la infancia se manifiesta con pequeños adultos, a diferencia del proceso protestante, donde el proceso protestante sí se va a secularizar la infancia, va a romper con los moldes teológicos y se va a generar un proceso, una cultura de educación, de puericultura. De hecho, comienzan a abundar, esto se manifiesta por ejemplo en los diarios, en los pocos diarios que hay de la época donde los padres hablan de sus hijos, donde los sujetos hablan de su propia infancia cuando escriben sus memorias. Aquí este proceso lo vamos a ver solamente hasta el siglo XIX, algunos políticos, la peregrinación del alfa, hay una serie de biografías de políticos del siglo XIX que hablan de su infancia, no tenemos fuentes, no hay sujetos que hablen de su infancia en la colonia ni cómo educan a sus hijos, casi las únicas fuentes que tenemos para hablar de la infancia son estas pinturas que nos hablan de la cultura y del lugar que ocupa el niño. Por más que comience el proceso de individualización en América debido a su carácter mestizo va a ser mucho más tardío. Incluso les puedo mostrar algunas imágenes que ilustran esto que estoy afirmando. La primera de ellas es esta pintura mexicana que es un ejemplo típico de una pintura de familia, la familia Faguada. Es una pintura de finales del siglo XVIII pero uno no sabe si es una pintura de familia o una pintura devocional. Más parece el culto a la Virgen que reúne a la familia. Pueden ver también la separación del núcleo. De hecho, también los trabajos que se han hecho de demografía, pienso aquí de nuevo en Pablo Rodríguez, demuestra que las familias extendidas son con muchos hijos, o sea, con muchos niños, son un fenómeno más del siglo XIX que en el siglo XVIII. Esto que ustedes están viendo es raro. una familia con muchos hijos esto es un tema bastante raro y puede ocurrir más en familias de sectores con cierto nivel de enriquecimiento social. Pueden ver características lo religioso en el centro, la familia arrodillada, hombres a un lado, hombres a la derecha por supuesto, mujeres a la izquierda. Esto es las mujeres a la derecha de la Virgen, los hombres a la izquierda. Pero esta separación viene a ser muy clara. No hay una relación afectuosa, no hay relaciones emocionales claramente definidas y no hay pinturas que manifiesten precisamente una relación de proxemia, de contacto físico entre los hijos a menos que veamos pinturas de esta naturaleza como la que está en el museo. Es raro, como de hecho ustedes pueden ver si es una pintura finales del siglo XVIII, tardía. Es una representación de personajes que vivieron en el siglo anterior, pero ya estamos hablando de un momento en que la infancia parece estar más asentada en el orden social. Es decir, un padre que le toca la cabeza al hijo es bastante raro. Incluso ustedes lo pueden ver, no tengo mucho tiempo para mostrarles esto, pero esto se muestra por ejemplo en las vírgenes con el niño el lugar de acercamiento de proxemia que tiene el niño con la virgen. Hasta el siglo XV, hasta el renacimiento, los niños están de frente y sueltos de la madre. El gran fenómeno es la forma como el niño se da vuelta, ahora creo que tengo una imagen, se las puedo mostrar, el niño se da vuelta y toma contacto con la madre. Es decir, comienza a haber una relación de ternura porque se comienza a individualizar la relación del niño con la madre. Este fenómeno y también esta imagen la quería presentar porque está reflejando precisamente esto. No podemos hablar de infancia sin ponerlo en contexto de familia y ponerlo en contexto de familia es también pensar la relación de padre-hijo y la relación madre-hijo. No metí aquí muchas pinturas pero el tema de San José con el niño es el gran tema después de la Sagrada Familia, incluso hay más pinturas de San José con el niño que de la Virgen con el niño. Y esto anuncia un aspecto absolutamente novedoso que es la aparición de la paternidad. Entonces no podemos entender a los niños sin la aparición de la paternidad. La maternidad existe, es biológica, la paternidad es simbólica. Es un efecto, de hecho, incluso esto se va a poner en función de la idea como casa-convento en donde el papá es el padre espiritual. A esto me refería hace un momento cuando decía que la casa funcionaba como un convento y de hecho es el momento en que a los sacerdotes se les comienza a llamar padres. Es la transformación del cura de almas medieval, hoy la palabra puede ser un poco despectiva, pero en la Edad Media no se le llama padres, se le llama curas, son los que curan las almas. En el siglo XVII se les comienza a llamar no curas sino padres, padres espirituales porque es el fenómeno de enunciación. ahí tienen otra característica muy particular y es el momento en que San José aparece, es el personaje más marginal de la historia de la cristiandad, no hay casi representaciones medievales de este señor, jesuitas y las monjas Carmen, la reforma teresiana son los que sacan a San José de la penumbra y lo ponen en un lugar que va a dispararse a lo largo de todo el siglo, sobre todo XVI y XVII la figura de San José por eso comienza a abundar la pintura de San José y sobre todo San José con el niño es la aparición de la idea de paternidad el niño no solamente tiene madre sino el niño también tiene padre y estas pinturas por ejemplo el oidor Juan Hernández de Alba es una representación de la forma como los hombres deben encargar el carácter putativo de la paternidad con sus hijos aún así quisiera mencionar ya para ir como cerrando y dar como paso algunas preguntas quisiera mencionar algunos aspectos aquí tienen el bulto que es parte de un pesebre que está en el museo colonial nos deja ver un aspecto que aparece escogí esta entre muchas imágenes entre un tema muy colonial que son las vírgenes de la lactación hay un tema que es muy interesante y es que por más que sean pinturas religiosas nos están hablando de características y condiciones culturales que se ponen en práctica en su época aquí me llama la atención y muestro esta por mostrar algunas de las muchas características que son los niños enchumbados es decir estos niños amarrados que es una costumbre que todavía existe en muchas zonas ustedes pueden ver trato de hacer como el acercamiento aquí el niño Jesús está enchumbado como está este niño indígena está enchumbado esto hace parte digamos estas pinturas también nos sirven para ver esas prácticas con respecto a la infancia que tienen que ver con lactación que tienen que ver con educación con la relación maternal con el niño etcétera etcétera aún así digamos aquí he hablado de la infancia en las relaciones con la infancia en relación con padre con la madre con el núcleo familiar tenemos ahora un momento para hablar de las características que van a acompañar estos relatos ya cuando a finales del siglo XVII comienza a aparecer o a media segunda mitad del siglo XVII comienza a aparecer los temas de infancia la infancia no tiene todo el sentido de protección que tiene hoy día de hecho otro problema histórico que creo que vale la pena poner en dimensión es qué es la infancia cuándo comienza la infancia la cristiandad y la cultura occidental no han tenido muy claro de hecho esto no es un principio universal cuando aparece la infancia incluso un dato que no viene con mi conferencia pero que vale la pena mencionarlo esto es tan complicado que ustedes pueden darse cuenta que la adolescencia es una invención de mediados del siglo XX si uno ve todas las fotos de los abuelos bisabuelos la gente que vivía en los años 30 del siglo pasado del siglo XX un muchacho de 12 años se vestía como sus papás esto es lo que todavía había en la colonia o sea no hay una una cultura que diferencie un adolescente de un adulto la gente de 14, 15, 16 años se viste como sus papás trabajan a partir de los 14 años etc esto lo menciono porque sucede lo mismo con la infancia que la infancia cuando aparece la infancia es absolutamente relativo hasta el siglo XVIII es muy usual que la infancia se acaba cuando una mujer tiene su primera menstruación los hombres cuando tienen capacidad de ser padres es decir también piénsenlo en que estamos hablando de una sociedad donde los promedios de vida a veces no pasan de los 40 50 años hasta el siglo XIV el promedio masculino son 35 años y la femenina alrededor de 30 el siglo XVII los promedios están sobre los 50 años entonces su sujeto a los 12 años ha vivido más o menos una cuarta parte de su vida entonces los matrimonios de hecho como sucede en buena parte del mundo hoy día la India buena parte de las sociedades africanas la infancia comienza se acaba sobre el borde de los 10 12 años y allí ya comienza la vida adulta esto es un poco la perspectiva que vamos a encontrar en el mundo también colonial y esta es la razón por la cual voy a mostrarles algunas imágenes esta es del museo también Santa Clara en la cual ven una niña de monja normalmente las mujeres ya no son niñas estas mujeres entraban a los conventos a los 12 años los hombres los hombrecitos comenzaban a ejercer también los oficios de adulto a partir de los 12 años a veces un poquitico antes se les entregaba a los maestros astres a los maestros se hacían unos convenios para que los los diferentes maestros de los oficios carpinteros zapateros astres pintores a todo lo que eran oficios se encargaban de estos niños y los educaban aquí no hay una cultura de vestirlos particularmente diferente no hay una cultura de que tengan una cultura o que tengan una cultura marginal al adulto son adultos chiquitos y así se les entiende de hecho en la vida de los santos aparece de hecho esta imagen durante mucho tiempo se creyó que era santa rosa de lima niña tiene unas rosas ustedes pueden ver en la imagen tiene unas rosas en la cabeza hasta que hasta después sabemos que a 12 años era el momento en que se profesaba la entrada del convento tiene el niño Jesús que es propio de la entrega confesional el cuidado al niño que ocurría se le daba a las novicias pero observen que aquí estamos hablando de una figura religiosa así mismo encontramos niños de esta edad vestidos de padrecitos dominicos franciscanos agustinos que es la edad normal de dejar de ser niño y entrar al mundo de los adultos entre el siglo 19 y 20 se corre la frontera de la infancia hasta los 18 años primero hasta los 21 y muy recientemente hasta los 18 pero esto es una frontera que sube y baja con mucha facilidad observen esta pintura mexicana que tenemos lo mismo pero al contrario o sea no es una monjita pero son dos adulticos son dos niños una familia prestante nuevo hispana esto es no estoy tomando las excepciones esto es lo normal estoy tomando lo normal donde ustedes pueden ver los comportamientos la gestualidad la forma de vestirse las formas el contacto entre ellos las joyas de la niña es tiene todo el comportamiento de un adulto es decir no hay una infancia consolidada como la tenemos como la vamos a ver a partir el triunfo de la infancia a partir del siglo XIX quiero que contrasten estas imágenes como para ir cerrando un poco este tema y si quieren lo podemos ampliar ahora con inquietudes con preguntas quiero que lo contrasten con estas pinturas norteamericanas la pintura anglosajona es absolutamente increíble son pinturas de la misma época de esta y estamos hablando aquí de una infancia completamente distinta protestante secularizada en donde el niño ha perdido todos sus atributos simbólicos ya no representa la inocencia del paraíso ni son adulticos un detalle que se me olvidaba mencionar estas pinturas también son preanuncios de lo que debe ser el sujeto cuando crezca es decir estos niños están condenados o a ser monjitas o a ser pequeños nobles es decir la pintura preanuncia las características de lo que será el chico pueden observar incluso el rostro tan adulto tan el término colonial son niños viejos el rostro tan niña vieja que tiene esta niña o el rostro de niño viejo que tiene este niño la pintura protestante no estoy tomando las excepciones es lo normal es una sociedad donde ya ha generado unas condiciones ya muy particulares de lo que debe ser la infancia todas las pinturas de niños que es una cantidad bastante grande las niñas tienen muñecas los niños casi siempre tienen juguetes ahí uno ya comienza a encontrar dominó arcos y flechas caballitos o sea muchos de los juguetes que incluso son contemporáneos pirinolas trompos muchos de los juguetes que son contemporáneos están presentes en estas pinturas y están anunciando ya una cultura que le da un valor a la infancia no es un valor simbólico sino una condición de infancia moderna es decir el mundo moderno el proceso de modernidad tarda esta es la diferencia que se ve entre católicos y protestantes católicos siguen siendo muy simbólicos los protestantes siguen siendo son mucho más flexibles en este tipo de anuncios esta pintura que es increíble también las condiciones técnicas son muy interesantes es de finales del siglo XVIII ustedes pueden observar un niño de 12 3 14 años con una ardilla una cadenita de oro es decir es otra cosa completamente distinta estas pinturas de niños protestantes están llenas de gatos están llenas de ardillas especialmente pájaros es otra experiencia donde se le comenzaba un valor de diferenciación a estos sujetos la única diferencia y con esto quisiera acabar es las pinturas de castas las pinturas de castas que es un género que solamente se lleva a cabo en México en Nueva España hay unos muy poquiticos ejemplos en el reinato del Perú y algunos hay un par de series cubana una cubana y una quiteña son de los pocos sectores donde podemos ver comportamientos populares ya no estos niños de alcurnia niños nobles sino comportamientos populares de hecho las pocas posibilidades que tenemos para hacer una historia del juguete para hacer una historia del comportamiento es a través de estas pinturas no tenemos casi datos no tenemos casi documentos por eso hablo de la mitad invisible esto por ejemplo responde a un español y a una castiza claro estas pinturas tendrían también una conferencia larga con este tipo de temas porque los niños en las pinturas de castas responden a la condición de su condición de clase es decir el ánimo si ustedes toman niños mestizos o niños indígenas o niños mulatos no se van a divertir están vendiendo cositas están vendiendo frutas están vendiendo otras cosas esta la puse en relación al juego el juego se entiende también como una condición eminentemente de clase ustedes pueden ver incluso en esta pintura el entorno familiar responde a un sector de clase diferente las pinturas de casta más populares los niños están digamos de alguna forma opacados bien yo creo que esto es en resumen lo que podría contarles así como muy en en síntesis yo creo que la cultura católica va a conservar esta idea simbólica esta idea de la predestinación con respecto a la infancia se tarda mucho tiempo en asimilarla el discurso para resumirles surge en el siglo XVII el discurso de la infancia en el siglo XIX está comenzando a aceptarse y solamente podemos comenzar a hacer una historia de la infancia es más a partir del siglo XIX incluso segunda mitad del siglo XIX es cuando ya comenzamos a ver procesos de individualización de la infancia con mucha más claridad y una cultura que protege a los niños incluso pueden pensarlo no tan lejos a lo colonial sino a veces indagarlo a los abuelos a la gente mayor cómo se entendía la infancia a mediados del siglo pasado y es muy distinto a lo que hemos construido hoy alrededor de la infancia muchas gracias profesor muchas gracias a usted quiero anunciarles entonces ya nuestros comentarios están activos nuevamente los habíamos desactivado un momento para poder apreciar las imágenes entonces mucho mejor ya están activos recuerden hacer todas sus preguntas y en la última publicación que se hizo hace un momento en el museo en la página del museo pueden observar algunas de las pinturas que el profesor nos estaba enseñando entonces en su conferencia entonces en este momento tenemos 63 personas me parece que nos están viendo recibimos entonces todas sus preguntas recibimos sus comentarios ¿no? aquí entonces ya nos empiezan a llegar nos empiezan a llegar las preguntas profesor aquí tenemos entonces una pregunta y es ¿qué libros nos recomienda acerca del tema? y de paso agradecen muy chévere entonces la conferencia entonces profesor ¿qué bibliografía nos podría recomendar adicional? miren la bibliografía sobre estos temas no es muy abundante de hecho recomendaría que busquen los el que se ha encargado de esto lo hemos mencionado en esta conferencia pues de las pocas personas que ha hecho historia a la familia Pablo Rodríguez él ha editado ya un par de libros sobre infancia en América en América colonial y algunos trabajos sobre la infancia en la infancia en nuestros en nuestros territorios ahí recomendaría sobre todo trabajos de tesis que se han hecho en las universidades este no es un tema que sea preocupación de los historiadores hay un trabajo de Olaya Santa Fuentes que recuerde que es una historiadora chilena que ha trabajado un poco la idea de la infancia sobre todo en Chile del siglo XIX y como contexto el autor que comenzó a proponer estos temas fue Philip Arié en el el niño y la infancia en el antiguo régimen creo que es el libro que abrió y es un libro que es bastante viejo del 87 1987 pero fue el que abrió un panorama bastante increíble con respecto a estas a estas problemáticas no sé si quieres hacer una recopilación de preguntas para contestar lo que más puede perfecto profesor aquí nos hacen una pregunta sobre la educación nos dicen que ocurre con la educación de los infantes un ejemplo es los niños educados en seminarios menores que sucedía con esa educación entonces de los niños traté de proponerles un gran contexto pero hay un montón de problemáticas que están asociadas con esto en América colonial incluso en el nuevo reino de Granada durante los siglos 16, 17 y una parte del 18 la educación en seminarios digamos la única posibilidad no hay escuelas públicas la educación comienza a aparecer en la segunda mitad del siglo 18 como lo entendemos hoy día y es realmente un logro del siglo 19 la poca educación que se recibía es no porque fuera importante estamos hablando de una sociedad completamente distinta donde los sujetos se dedican los sujetos nobles se dedican a las artes liberales o sea las siete se forman en las artes liberales que esto es la formación universitaria y los demás en las artes mecánicas que son los oficios manuales lo manual es para gente como se llamaban para gente de poco orden y las artes del pensamiento para los sectores artes entonces no hay una educación formal la formación en seminarios depende de condición de clase de hecho si ustedes ven el archivo del colegio de San Bartolomé o de la Verena Colonial o del Rosario Colonial se pedía un examen de limpieza de sangre o sea un examen genealógico donde el sujeto demostrara que era cristiano viejo que no tenía sangre indígena no tenía sangre negra ni sangre judía eso no funcionaba en el papel muchas veces sabemos que no era efectivo pero era un requisito es decir conocimiento está asociado es a una condición el conocimiento está asociado a una condición de clase la educación no es para cualquiera la democratización del conocimiento es un fenómeno de finales del siglo XVIII muy asociado a la ilustración y sobre todo del siglo XIX tendría que mencionar también las casas de niños expósitos tendría que hablar de las casas de divorcio es decir pero esto es muy fenómeno del siglo XIX incluso podría citarles algunos libros sobre infancia y protección de beneficencia que eso sí se ha hecho para el nuevo reino de Granada que son trabajos bastante importantes para pensar también que por más que no hay una individualización de la infancia sí comienza a haber una protección a la infancia perfecto también quiero hacer aquí una aclaración tenemos entonces un tiempo límite en Instagram para poder terminar la conferencia de todas formas quiero invitarlos aquellas preguntas que de pronto no se alcancen a responder en este momento recuerden que a través de nuestras redes sociales o a través del espacio que tenemos los días martes el hashtag martes preguntón podemos entonces seguir respondiendo estas preguntas profesor aquí tenemos una pregunta de Colab que dice si el modelo de padre como lo entendemos no existía como el de madre ¿qué relación se podría extraer de Dios Padre con Jesús en términos de modelos a seguir? bien me repites la última parte es la relación de Dios Padre con Jesús sí señor ¿qué relación se podría extraer de Dios Padre con Jesús en términos de modelos a seguir? bien mire hay una serie de condiciones hay un elemento que me parece que es fundamental tener en cuenta y es que la historia no es progreso es decir no vamos en una línea ascendente progresando sino las sociedades vienen y van cuando me preguntan por la relación de Dios Padre con su hijo estamos hablando incluso lo primero que pienso es en las herejías adopcionistas del siglo cuarto y quinto que establecieron el problema del dogma de la Santísima Trinidad tengan en cuenta que la Santísima Trinidad no es una no es un dogma de los comienzos de la Iglesia de la Iglesia Católica es una serie de concilios los que terminan generando el dogma de la relación Padre-Hijo y Espíritu Santo de hecho esto es uno de los problemas después para el siglo XVI con respecto a las Iglesias reformadas cuando digo que la historia no es progreso es que muchas de las instituciones que tiene la Iglesia en su condición de Iglesia primitiva están generadas en un espacio cristiano-romano o sea en el momento en que la cristiandad adopta costumbres del mundo romano y al aceptar elementos de la cultura romana integra relaciones pero aquí la relación no es de Dios Padre con el niño Jesús es la relación de Dios Padre con un hombre adulto de hecho parte de las de las herejías es poner en un cuestionamiento en duda la relación de paternidad de hecho una de las primeras grandes herejías es el adopcionismo la idea es que Dios vio a Jesús que era un hombre bueno se ha piado de él y lo adoptó ya cuando estaba crucificado al principio las relaciones entre Padre e Hijo Dios Padre y su Hijo no son muy claras esto se tarda casi cuatro siglos en definir el tipo de relación entre Padre e Hijo la evolución de la cristiandad medieval romana no es la evolución de la cristiandad medieval es decir el siglo XII no es el siglo IV son cosas distintas el siglo IV lo que vamos a encontrar es una institucionalización de redes de familias extendidas y la imagen de paternidad directa se va a adoptar tardíamente miren también simplemente un dato que me parece que es importante para no hablar solamente de las condiciones de discurso pero ustedes lo pueden ver en las casas de la candelaria porque son tan grandes porque tienen tantos cuartos porque no eran casas para familias nucleares eran casas para familias extendidas entonces un núcleo eran los que vivían esto son sociedades de protección si el padre falla o la madre falla hay un núcleo que se responsabiliza de los chicos las familias hasta el siglo XVII viven en condición de familias extendidas en condición extendida entonces la relación padre-hijo es un modelo pero vamos a hablar un poco lo que quería enfatizar en esta conferencia es su proceso de individualización solamente va a ocurrir hasta el siglo XVI es decir que se individualicen las relaciones padre-hijo madre-hijo lo mismo la relación de la virgen con el niño Jesús está en la biblia está en el antiguo testamento pero de ahí a que culturalmente se acepte una relación de individualidad es otra cosa y sobre todo cuando hablo de individualización estoy hablando de la aparición de sentimientos modernos los sentimientos son culturales la gente no se enamora en el siglo XI la gente las mamás no quieren a sus hijos en el siglo X estos son procesos que se van formando hay que esperar de hecho hoy día el sentimiento de maternidad no es un sentimiento universal depende de la cultura el sentimiento de la relación de pareja no es un sentimiento universal depende de la cultura hoy día en la cultura china en las culturas africanas en las culturas indígenas nuestras existen sentimientos que nosotros no conocemos y formas de relación de pareja que serían a nosotros extrañas creo que aquí el problema es pensar en que esto no es una línea progresiva y que no hay una universalidad en las experiencias sentimentales se basan en modelos arquetípicos perfecto profesor dos preguntas puntuales entonces tenemos una cuando aparece la imagen del divino niño y otra pregunta es cuáles eran los principales elementos que diferenciaban por género a los niños como sujeto me repite la última por favor que los caracterizan el culto del divino los principales elementos que diferenciaban por género los niños como sujeto mire el problema del género es otra forma más compleja ya voy a hablar a ver si trato de caracterizar las dos cosas en primer lugar así como digo que no hay una línea una linealidad con respecto a las experiencias sentimentales o a las relaciones entre los sujetos esto mismo sucede con las devociones las devociones no son universales por ejemplo el culto al sagrado corazón de Jesús es un culto del siglo XIX comienza a emerger lentamente en el siglo XVIII está relacionado con el corazón de Gertrudis con el nombre de Jesús y ese corazón de Jesús es el que va a evolucionar el dulce nombre de Jesús en la figura infantil del niño Jesús que es un modelo que se impone más en el siglo XIX donde tengo yo datos el culto al divino niño que es un culto de Europa oriental de la parte más oriental de la cristiandad que es Praga esto es un culto que se debió iniciar hacia el siglo XVIII y fundamentalmente son cultos que se expanden en el siglo XIX parten del principio que no se puede integrar una condición cultural si no hace parte de las expectativas de esa sociedad es decir si los niños son importantes a una sociedad no se puede generar culto de esos niños lo pueden ver incluso se me ocurre pensarlo ahorita en el culto de ciertos santos al niño Jesús los desposorios místicos de Santa Catalina los desposorios místicos de Santa Rosa de Lima pero son místicos en la relación de los hombres pienso en San Juan de Dios entre muchos otros ejemplos que son un poco más escasos pero estos cultos al niño casi siempre el niño está incluso pensemos en nuestra Virgen de Chiquinquirá que el niño incluso tiene un error iconográfico porque el niño está repetido dos veces está con la Virgen y lo tiene el santo no sería posible iconográficamente pero de ahí a que el niño se individualice y haya un culto no al niño asociado a la Virgen o el niño asociado a un santo sino el niño como objeto de culto propio hay que esperar hasta el siglo XIX hasta el siglo XIX se desarrolla este tipo de cultos al niño como tal y en cuanto a problemas de género los problemas de género no hacen parte de la conciencia de las sociedades coloniales ni siquiera las conciencias del siglo XIX y difícilmente la primera mitad del siglo XX esas son sociedades que no piensan en términos de género la idea es los sujetos asimilan sus condiciones como son en las condiciones en que comillas Dios los hizo de hecho el debate la introducción de los problemas conceptuales teóricos que permiten comenzar a pensar una sociedad en géneros se introduce en la década de 1960 resultado de que de la revolución sexual de los años 60 antes no existe una sociedad que pueda pensar en términos de género lo vemos hoy día en muchas sociedades comillas que nosotros llamamos machistas pero que no pueden pensar en términos de género la razón es muy básica la biblia y los clásicos son las que imprimen las condiciones de veracidad para interpretar la realidad si la biblia y los clásicos no hablan de condiciones de género no se puede entender la realidad desde esas condiciones de género entonces no podemos extrapolar condicionamientos culturales o experiencias culturales nuestras al pasado el pasado tiene una forma de funcionamiento muy distinta a la experiencia a la experiencia de este tipo de sociedades no sé qué más ¿listo? sí tenemos profesor aquí también una pregunta y es en cuanto a las fuentes que usted ha consultado además de las iconográficas ¿conoce otras fuentes que den cuenta de las novicias niñas? además de las fuentes iconográficas nosotros tenemos un problema como historiadores y es que los archivos eclesiásticos en Colombia y en muchas partes de América Latina son archivos privados subsisten algunos conventos de hecho las monjas del convento Santa Inés estaban abriendo su archivo recientemente investigación hay muchos aspectos que estamos por conocer hay otras fuentes que son interesantes sugeriría por ejemplo que miren las vidas ejemplares aquí en la Nueva Granada hay al menos unos cinco procesos de vidas ejemplares Gertrude de Santa Inés Francisca del Niño Jesús hay una serie de monjas que murieron con fama de santas y que les intentaron abrir proceso de santidad ahí ellas cuentan el llamado incluso a nuestra literata construida en el siglo XIX Francisca Josefa de Castillo ellas cuentan su infancia pero su infancia es precisamente esto que les estaba mostrando en las imágenes hace un momento estamos viendo precisamente esta imagen esta es su infancia una infancia seria una infancia adulta es una infancia donde ellas cuentan que no se reían porque reírse ofendía a Dios también como se construye y sugeriría estas vidas ejemplares como unos modelos narrativos muy particulares donde hay una experiencia creo que son las primeras experiencias comillas biográficas de narrar en uno o dos capítulos su propia infancia entonces creo que es de las pocas fuentes del resto tenemos una carencia bastante fuerte en los documentos muy eventualmente aparece la mención a niños es un reto si me están escuchando historiadores eso es un reto que es tratar de construir la infancia no desde de las narraciones discursivas que nos da la literatura o que nos da la pintura sino tratar de verla en eso y lo otro presente lo que me está mencionando ahora es los archivos conventuales ahí podemos quizás ver posibilidades de lo que implicaba la infancia pero repito 12 años no es infancia para una sociedad colonial es ya los comienzos de la vida adulta perfecto profesor una última pregunta recuerden que aquellas preguntas que quedan faltando podemos responderlas en próximos conversatorios martes de martes preguntón ahí también podemos entonces complementar estas preguntas la última pregunta entonces es existen los tratados de pintura ya tardíos lineamientos para la representación de niñas o niños no que yo recuerde no conozco casi todos los tratados de pintura que se producen entre finales del siglo XVI Boutrón que es el primero 1580 hasta los que se escriben a comienzos del siglo XIX y solamente se hacen mención a cómo representar al niño Jesús pero si ustedes observan la semana no tengo más tiempo para mostrarles más imágenes pero si ustedes ven las representaciones de niño Jesús a veces en pinturas por ejemplo asociadas a San Juan de Dios son adultos chiquitos o sea incluso no hay convenciones incluso hay dos tratados americanos el tratado de un pintor que cuenta un poco las proporciones y hay un tratado mexicano son los dos únicos tratados que cuentan un poco las proporciones bueno muchas gracias profesor lamento sí que no hay que no hay que no hay que que no hay que que Gracias.